¡Suscríbete al canal! Tuve un mes muy pesado, no he empezado el mes pasado más bien, pero ya está todo mejor, así que vamos a grabarles, vamos a ver cómo quedó esto, espero que les guste. Como todos los años, algunas de las cosas van a ver que son las mismas, pero siempre trato de cambiar, de hacerlo un poco diferente, así que espero que les guste. Déjenme saber en los comentarios qué les parece. Como todos los años, voy a hacer el video de día y después nos vamos con la noche, así que empecemos ya. ¡Happy Halloween! Y bueno, vamos con el overview de cómo se ve, así se ve durante el día. Ahorita no hay así muchísimo sol, entonces aún se alcanzan a apreciar las luces, a pesar de que no se ve tan alumbrado como en la noche. Ya ahorita les mostraré cómo se ve de noche, pero sí, así se ve cuando pasan todos los carros por mi casa, los niños, porque hay una escuela al lado de mi casa. Algunas cosas habrán visto que son, ya las tenía, otras son nuevas. Por ejemplo, eso, ese arco lo hice, tengo algunas arañas y algunas cosas. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar cosa por cosa, todo con detalle. Y bueno, en esta parte puse esta araña súper grande, que es una de mis más nuevas adquisiciones y me encanta. Entonces, bueno, tengo esa araña grande que la puse en el garage, tengo otras arañas grandes y tengo variedad de luces más pequeñas. Todas esas que se ven colgando, como ven, son lucecitas en forma de araña. Y pues está bien padre, me gusta, me fue como que con el tema bastante de araña este año. Y bueno, siguiendo con el tema de las arañas, en esta parte puse esta araña enorme con telaraña. Y bueno, este letrero en forma de atabús que dice hogar, dulce hogar, home sweet home. Y bueno, esto lo puse como que para tapar mi noria que tengo aquí. Pero creo que se ve lindo, aparte pues es un letrero de como que de bienvenida. Y pues me gusta. Y bueno, en esta parte tengo este arco que me encanta. Y bueno, este yo lo hice utilizando diferentes punurros y pintura y variedad de cosas. Trataré de dejarles un videíto de más o menos el proceso. Pero bueno, aquí tengo una ardilla. Y bueno, pues como les digo, tengo el arco este con calaveras. La verdad me gustó muchísimo como quedó. Y en la noche este tiene luz. Bueno, obviamente tiene luz, pero no se alcanza a apreciar ahorita. Más nochecita verán como se ve ya en la oscuridad. Pero se ve muy padre. Y bueno, aquí como les digo, tengo pues variedad de tumbas, de diferentes. Algunas son de este año que compré, algunas ya las he tenido. Y simplemente las puse todas aquí como que si fuera un área de cementerio. Y acá tengo la de Scream. Y bueno, pues como les digo, este arco es la entrada al mini cementerio que hice. Y la verdad me encantó como quedó. Y bueno, en esta parte tengo este retrerito de este gato que dice Welcome Scaredy Cat. Y bueno, pues lo puse en la mera entrada de la casa. Y tengo también este inflable de el bebé zombie. Que realmente no sé por qué la cabeza se le ve así. Pero en persona no brilla tanto. O sea, sí sí brilla, pero no se ve tanto la diferencia entre la cabeza como en video. Pero me gusta mucho. Se ve muy padre. Aparte en el día se ve genial. Cuando pasa la gente como que se quedan viendo. Están súper de miedo. Y bueno, acá tengo el árbol. Que cada año como ya saben lo decoro. Y bueno, pues puse luces en la parte de arriba. Y acá en esta área puse estos fantasmitas como muy amigables. Con estas decoraciones así de brillo, de calabazas, tela. Y pues sí, es nada más así como que muy amigable. Pero pues está lindo. Y acá en esta parte puse este personaje que cada año lo ven. Y bueno, pues él es uno de mis consentidos, ya saben. De hecho ya está bastante viejito. Este año tuve que pues como que cambiarlo. Le puse este letrero de Boo, le puse focos. Y ya tuve, como les digo, tuve que cambiarle la tela, agregarle tela. Y bueno, acá tenemos esta brujita. Que esta brujita está padrísima. Es una de mis nuevas favoritas. Ella si no me equivoco se llama The Hanging Hag. Y bueno, ella habla. Ahorita van a escucharla. Pero normalmente le bajo el volumen porque está súper fuerte. Habla muy fuerte. Pero está padrísima. Y aparte, a estas buses no las lleva. Yo se las puse. Pero creo que fueron una muy buena adición a ella. Porque solo le alumbran los ojos. Y bueno, en esta parte tengo esta luz. Es como una luz de semáfora o una cosa así. Pero una lámpara. Pero le agregué luces. Y pues se ve padre de noche. Y bueno, en esta parte puse este mini cementerio. Puse simplemente unas tumbas con sus flores. Y pues les agregué luces a la parte de enfrente. Así como con una mini cerca. Pero creo que se ve lindo. Está así como que muy pequeño. Pero me gustó esta área. Y bueno, en esta parte decidí poner este electricista. Pero vean. Es una muerte. Y bueno, lo tengo aquí con sus herramientas. Así pues con su ropa de electricista. No creo que me vaya a arreglar mucho aquí en la casa. Pero bueno. Aquí lo tenemos intentándolo. Y bueno, viniendo a esta parte. Al frente de la casa. Por la parte de la ventana. Tengo un montón de arañas. Tengo una araña en la esquina. Tengo una ventana. Quise hacerlo como esa parte. Siguiendo el tema de las arañas. Entonces bueno, puse muchas arañas. Y arañas enormes. Simplemente agregué luces. Calabazas. Y pues creo que se ve muy lindo. La verdad me gustó muchísimo. En la parte de arriba posiblemente puse focos. Para que se viera como que toda la horita de la casa. Y en esta parte tengo al señor Drácula. Que está en la mera entrada de la casa. Revisiviendo a todo el que llega. Pero me gusta mucho como queda esta parte. Y bueno, en esta parte puse como un tipo pumpkin patch. Y tenemos a un inflable de Snoopy. Y tenemos variedad de calabazas. De diferentes. Algunas como graciosas. Algunas más de miedo. Pero sí. Una variedad de calabazas. De la mayoría alumbran. Y pues se ve padre. Y bueno. Entonces sí. Así se ve. Y bueno. Ya empiezo a oscurecer. Así que ya van a empezar a ver como que todo más alumbrado. Pero sí. Así se ve esta parte. Y creo que se ve muy padre. La verdad no tenía idea que iba a ser aquí. Y al último decidí poner palettes y calabazas. Y me gustó. Y bueno. Viniendo aquí. Hacia la entrada de la casa. Tengo este par de calabazas. Que son de mis favoritas. De hecho. Me encantan. Y bueno. Tengo esta brujita. Que ya la tenía el año pasado. Y tengo aquí en esta área. Simplemente variedad de fantasmas. Ahí como que colgando. Tengo esqueletos. Calabazas. Vampiros. Y en esta parte. Pues puse de estas mismas luces de arañas. Y bueno. En la puerta. Puse luces. Puse un par de letreros. Puse ese letrero de brujas. Y como unas fantasmitas. Y unos murciélagos. Me gustó. Está muy sencillo. Pero bueno. Me gustó. Y puse ese letrero de welcome scaredy cats del gato. Y acá puse este fantasmita que suena. Y bueno. Pues la entrada completa se ve así. Hay variedad de calabazas. Tengo esta bruja. Tengo ese letrero de Asylum. Tengo la niña en su caballo. Una muerte. Una bruja. Y así variedad de cosas. Y de hecho. La mayoría de esos animatronics. Hablan. Y pues tiene luz y así. Entonces bueno. Ahorita los vamos a estar viendo. Baja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!